Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de Zona de Fugitivos. Si es primera vez que está por este canal, les recomendamos que se suscribe y que active la campañita de notificaciones para que así YouTube te indique cada vez que tengamos un episodio nuevo. En el día de hoy, la noticia es que han capturado a este joven acusado de matar a un militar, conocido como este joven, el que capturaron y era fugitivo, Jeremy Pietri. Dice por aquí la información, las autoridades estatales y federales arrestaron en la mañana de este viernes al joven Jeremy, quien fue acusado en ausencia por la muerte del joven militar Giancarlo Rivera Lugo, confirmó la portavoz de prensa de la comandancia de Ponce, Luz Morel. El joven fue arrestado cerca de un río en la zona boscosa del barrio Maga de Guayanilla. Estaba descalzo y lucía una abundante barba. El imputado negó los hechos y alegó desconocer quién mató a Rivera Lugo. No voy a saber. Yo no vivo allí, dijo en declaración a Noticentro. Yo sé que me dieron, los guardias abusaron, me dieron, fue lo que él agregó luego de su captura. Dice por aquí, uno de los agentes de arrestos especiales que participó en la búsqueda, el sargento Julio Cruz indicó a Telenoticias que Pietri fue encontrado en la zona boscosa abajo de unos comegenes escondidos. Comentó que un agente lo identificó y se demoró unos 15 minutos en atraparlo. Así que esta es la información que tenemos en el día de hoy donde arrestan y ya atraparon al fugitivo conocido como Jeremy, joven acusado de matar a un militar. Mi gente, así que mantente al tanto aquí en nuestro canal. Suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita y vas a enterarte de esta noticia y muchas más aquí en Zona de Fugitivo. ¡Gracias!